La verdad, si uno piensa en un cuarteto más espantoso que el que forman Millet, Villarroel, Bull, Rismakri, es difícil imaginarlo. También hay que entender a esos millones de argentinos a los que en el 2019 se les prometió empezar por los últimos para llegar a todos y los últimos quedaron descargados, los pibes quedaron bien abajo y tienen toda la razón del mundo de estar recalientes y lamentablemente esa bronca la pudo capitalizar un falso profeta, un flautista de Hamelin al que a la larga o a la corta se le va a caer la careta y nosotros con los medios que nos permite la constitución defendiendo cada derecho conquistado de los estudiantes, de las mujeres, de los trabajadores, de cada uno de los sectores de nuestro pueblo que va a defenderlos nosotros como fuerza política, como fuerza social, como fuerza que no está atornillada a ningún cargo, que no depende de ninguna manera de los resueltos del Estado para pelear. Nosotros vamos a estar poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón por la Argentina. Si nos toca sufrir la persecución, si nos toca sufrir la difamación, si nos toca sufrir la prisión, esa va a ser la forja en la que se tempe el acero para cuando volvamos mejor. ¡Ale, Juan! Porque el movimiento nacional no tiene ni 10, ni 20, ni 80 años. El movimiento nacional surge cuando los criollos, los gauchos, los negros, los esclavos, los indígenas recuperaron Buenos Aires del invasor inglés. El movimiento nacional surge con la guerra patria de independencia. ¡Ale, Juan! Surge con el sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón, de Vita, de Néstor, de Cristina. ¡De los seis de abril! De cada hombre y mujer que fue tortural desaparecido en este país. Y nosotros vamos a honrar ese legado, cueste lo que cueste. Entonces, compañeros y compañeras, desde luego que es un golpe para todos nosotros. Yo nací en el 83, sería el poder alguien que no llega con mentiras, como Macri que prometía pobreza cero. Que llega planteando que la justicia social es una aberración. Que, de nuevo, es un golpe y es un dolor. Pero tenemos que aprender también que mejor que decir es hacer que hay muchos que se han llenado la boca con los más profundos valores del movimiento nacional. Con la soberanía, con la justicia, con la independencia, con los derechos de las mujeres, con los derechos de la juventud y de los estudiantes. Y que han hecho muy poco para defendernos. Entonces, cuando alguien no dice lo que piensa, cuando alguien no hace lo que dice, es lógico que el pueblo se enoje. Y esta vez nos pusieron enfrente a un hombre que está absolutamente fuera de sus casillas, pero está rodeado de gente que sabe muy bien lo que quiere. Y lo que quiere la gente es aplicar lo que ya destruyó en más de una ocasión, lo que después cuesta mucho reconstruir. Y solamente con una resistencia no violenta, con una resistencia con la constitución en la mano, ojo con esto, sin regalarnos, sin calentar la pava y un mate que después vienen los burócratas a tomárselo para que no cambie nada. Con paciencia, estudiando, militando en los barrios, en las universidades, transmitiendo nuestros valores, fundamentalmente con el ejemplo más que con la palabra, con el ejemplo. No les quepa la menor duda que más temprano que tarde vamos a volver, pero de verdad, para recuperar esa soberanía que perdimos, esa independencia que perdimos y esa justicia social, que hoy no es una realidad efectiva en la Argentina y que por no ser una realidad efectiva, este hombre se da el lujo de decir que es una aberración. Bueno, para finalizar, compañeros, ahora me toca ir a saludar a los dirigentes de Unión por la Patria dentro del búnker. Vengo de Constitución, donde un sector importante de nuestros compañeros estaban también presentes ahí porque vieron cuando ganan la elección es transparente, pero si llegaban a perder y alimentar un fraude y después ya estaba programado para cualquiera de las dos ocasiones, me toca ir algunos días afuera del país para conseguir la protección de los organismos internacionales por si atacando a los pueblos, avanzando en nuestros compañeros. Los compañeros muertos, los desaparecidos, no los han vencido. Es en las malas, es en las malas donde se conocen quiénes son los verdaderos amigos del pueblo. Bueno, así que compañeros, los quiero, los amo, a cuidarnos, a seguir luchando, a no bajar los brazos. ¡Cállate, Juan! ¡Cállate, Juan!